de la ciudad de México. De los migrantes en este galardón que denominamos nosotros el micrófono de oro. Sí, me siento muy halagado, muy contento y hasta emocionado. Me van a salir las de San Pedro. Es por el trabajo incondicional, altruista y, por supuesto, en apoyo a los mexicanos en el exterior. En nombre de la Asociación Nacional de Locutores de México, el premio a la excelencia profesional es la voluntad de 12.500 personas comprometidas con la verdad. No digo más palabras. Estoy muy emocionado porque este es un momento histórico. Por favor, recibe. Muchísimas gracias. Nunca me lo hubiera esperado. Es un orgullo muy grande. Y con la promesa de que vamos a seguir trabajando mucho, muy bien y muy duro. A nombre de mis compañeros, a nombre de Univisión Radio, que me da permiso de hacer este tipo de programas, este tipo de reconocimientos me inspira a seguir trabajando, no solamente a este servidor, a todo lo que es Javier Salas y Javier Salas y sus 20 radioescuchas, esta estación y los años de mucho trabajo y esfuerzo.